Hola Poeplas, voy a leer para su ciclo Poesía de Infancia un fragmento de Aguacero de María Teresa Andrueto. Había, había una, había una vez, había una vez un, había una vez un perro, había una vez un perro viejo, había una vez, había una vez un perro viejo y torcido que lloraba, había una vez un perro viejo y torcido que lloraba a mares, a mares lloraba el viejo perro y torcido que una vez había, lloraba torcido y viejo el perro porque no había mares, Torcido el perro aquella vez lloraba porque no había Lloraba a mares ese perro porque estaba torcido Torcido y viejo llorando aquella vez a mares El perro que lloraba a mares aquella vez Lloraba como un viejo que está torcido El viejo perro y torcido lloraba, ¿ves? Lloraba como un perro esa vez Y había un perro también que lloraba en el mar Lloraba o no sé qué Y había también una historia esa vez